Ahora le vamos a dar sabor al queso crema. Por cada taza y media de queso que tú tienes, puedes utilizar como promedio dos o tres ramitas de eneldo fresco. También podrías utilizar cualquier otra hierba que te gusta. O sea, depende de ti y lo que te gusta, lo que les gustan las papilas gustativas. ¡Gracias!